Bueno, Gervasio, llegaste hace poco a Central Córdoba, pero se puede decir que hiciste uno de los goles más importantes en la historia del club. La verdad que sí, uno no se da cuenta en el momento, pero creo que estamos viviendo una historia en el club. Es algo muy importante para nosotros, la confianza con la gente y bueno, creo que este es el camino, vamos a tratar de seguir de la misma manera. Contame un poco el momento de la definición, parecía que te quedaba en un primer momento para la derecha, pero enganchaste para tu pierna hábil. Sí, sí, quise enganchar para mi derecha, pero Caliki creo que no, o sea, me adivinó, no me dejó patear derecha, entonces volví para mi pierna, que es la mía hábil y bueno, por suerte puede entrar. La gente vino a acompañarlos en una multitud, como te recién decía, llegaste hace poco a Central Córdoba, ¿qué representa este paso dentro de tu carrera? Para mí eso es algo muy importante, primero estar en primera división, tenemos que tratar de lograr ahora en el torneo, tratar de mantenernos. Somos un equipo que, si no corremos todos juntos, no tiramos un tapón al mismo lado, nos va a costar muchísimo. Yo creo que este es el camino, como te decía antes, y bueno, vamos a hacer historia, yo tengo mucha fe que vamos a hacer historia en este club. Ya dentro de esta historia que están haciendo, son uno de los cuatro semifinalistas, está River y está Central Córdoba. Se viene Independiente Lanús ahora. Sí, a prepararnos, hoy primero está el torneo, que creo que es una de las cosas más importantes que tenemos nosotros, y bueno, ya después pensaremos más adelante en lo que nos toca. La última, ¿a quién le dedicás este gol? A mi familia, a mi familia que siempre está, que me banca, a la que está todo el día a día, a mi señora, a mis dos hijos, y bueno, a mi mamá y a mi papá, que la verdad que hacen una buena siempre.